Y sé que muchos están ahora mismo hypeadísimos con lo de LEGO Fortnite que va a salir el día de mañana Y para ustedes les tengo un video donde les explicaré a qué hora exactamente comienza LEGO Fortnite en todos los países Así es, a partir de qué hora exactamente vas a poder jugar en este nuevo modo de juego Que ya te adelanto que es el día de mañana 7 de diciembre Mira el video completo para que te enteres de todo Y recuerda rapidísimo dejar tu me gusta y suscribirte al canal Porque toda la información que necesites sobre LEGO Fortnite la vas a conseguir en este canal A partir de mañana espero subir bastantes videos de LEGO Fortnite Así que ya saben, atentos al canal Ahora chicos, más temprano vimos el trailer que bueno es el que están viendo de hecho justo en sus pantallas Es increíble lo del trailer de LEGO Fortnite, dan muchísimas ganas de jugarlo Y se confirmaron muchas cosas que ya sabíamos porque bueno por el canal subí un video ayer Donde les explicaba todas las filtraciones de LEGO Fortnite Que iban a haber animales, enemigos, cómo iba a ser la creación de mundos Qué objetos vamos a tener, las armas, los escudos, las mecánicas Porque si, se va a parecer bastante a Minecraft pero en algunos casos incluso va a superar a Minecraft O por lo menos eso es lo que parece Ya que tendremos mecánicas como por ejemplo la energía que no tenemos en Minecraft Al menos que pongamos algún mug O incluso tendremos temperatura Cosa que tampoco tiene Minecraft Si quieren ver ese video completo para que sepan todos los detalles antes de que salga Se los dejo en el comentario fijado o revisen el canal Pero en este video lo que nos interesa es hablar sobre todo del horario A qué hora exactamente va a salir LEGO Fortnite para todos los países Y en sus pantallas ahora mismo están viendo una imagen que acabo de hacer Donde les muestro todos los horarios de LEGO Fortnite Ya saben que la última palabra la tiene Fornite y puede en cualquier momento cambiar estos horarios Pero todo indica que esta va a ser la hora exacta en la cual vamos a poder empezar a jugar Fortnite Aquí hay muchos países, por ejemplo en México sería a las 6 de la mañana En mi país que es Venezuela a las 8 de la mañana Argentina a las 9 de la mañana Y España obviamente como queda en Europa y tiene otro uso horario Pues sería a la 1 de la tarde Y si no salió a tu país en esta lista No te preocupes porque en el comentario fijado Te voy a dejar un link que te llevará a este contador de salida de Fortnite LEGO Que acabo de crear Entonces si tienes alguna duda o no salió a tu país en los horarios que mostré anteriormente Simplemente entres el link y te dirá exactamente cuánto falta Para que comience este modo en tu país Y por último si estás dentro de Fortnite puedes ir a la tienda porque hay otra forma de ver el horario exacto Porque si, la tienda no se va a actualizar hoy en la noche en Latinoamérica Sino que se va a actualizar mañana Y esto es porque exactamente cuando salga el modo de LEGO vamos a tener una tienda actualizada Con nuevos paquetes y muchas otras cosas que nos servirán para el mundo de LEGO Así que si tienen alguna duda pueden revisarlo en la tienda Y otra cosa que pueden hacer en la tienda es ir a la parte donde dice apoya a un creador Presionar el botoncito y en este recuadro escribir el código del canal Que es AVAX Así como lo están viendo Luego simplemente presionan el botón amarillo que dice abrir Y listo Así de simple estarán ayudando muchísimo al canal Así que gracias a todos por el apoyo Y listo crack, eso es todo Nos vemos mañana con un nuevo contenido de LEGO Fornite Suscríbete y activa esa campanita de notificaciones para que no te lo pierdas Y por aquí te dejo el video con todo lo que sea filtrado de LEGO Fornite Que seguramente te interesa Anda a verlo